¿Qué es la señal de alarma que dio el tesoro americano? Andorra ya no es un paraíso de delincuentes, Andorra no es un paraíso de blanqueados. Un chivo expiatorio. Exacto. Terminando este banco, quizás fuera la manera de, por un lado, de España apoyar el cambio en Andorra y de Andorra demostrar que ellos estaban dispuestos a hacer el cambio. Esto es exactamente así, sobre todo porque esa intervención se hace justo cuando Andorra estaba negociando el convenio para debilitar la doble imposición entre España y Andorra. Y eso animó mucho al gobierno de España a firmar ese convenio. Porque, miras, Andorra decía, mira si somos serios, que hemos intervenido en un banco, uno de los cuatro bancos más importantes, y lo hemos cerrado. Necesitaban algo fuerte para demostrar que eran serios. Exactamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!